El último piso del paladar Cuando mandan tus ojos al televisor El horno agace a tu emoción Y veas al ángel en su red Y veas al ángel en su red Y te abandona el motor Y te abandona el motor De la cadera de los sueños Pediendo saltos y mozalos 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 Gracias.